saludos a todos hoy les traemos un nuevo vídeo al canal con un tutorial relacionado con las amistades de facebook así que si estás interesado en conocer cómo puedes saber cuáles son las solicitudes de amistad que has eliminado de facebook quédate en este vídeo porque te lo enseñaremos de manera muy fácil y sencilla bienvenidos a mira cómo hacerlo todos sabemos que facebook es una plataforma muy grande en donde podemos recibir cantidades enormes de solicitudes de amistad de personas que conocemos y personas que no conocemos es por esto que en alguna oportunidad tal vez podemos llegar a eliminar alguna solicitud de amistad de algún contacto con el cual si queremos establecer una amistad pero por error lo hemos eliminado qué hacer en este caso si queremos verificar si una persona nos envió una solicitud de amistad o si estamos contactados a través de facebook averiguarlo es muy sencillo lo primero que debes hacer es acceder a tu aplicación de facebook una vez que estés allí debes ir a la sección de búsqueda la podrás identificar con el icono de una lupa haz clic allí y escribe el nombre de la persona que quieres buscar en mi caso será esta persona si esa persona te envió una solicitud de amistad entonces podrás ver en la parte superior un icono que dice ver amistad pero en este caso como puedes observar lo que nos aparece justo debajo de la foto de perfil es un botón que dice agregar amigo esto lo que nos está indicando es que esta persona no pertenece a nuestras amistades por lo tanto si nos había enviado una solicitud de amistad es posible que la hayamos eliminado por error para corregir esta situación y establecer un contacto dentro de facebook con esta persona lo que tenemos que hacer es presionar en ese botón azul que dice agregar amigo esto enviará una solicitud de amistad a esa persona y cuando la reciba y la acepte entonces ya facebook establecerá una conexión entre las dos cuentas y aparecerá en nuestra lista de amistades y podremos ver todo su perfil y es así de sencillo como podemos verificar cuáles son aquellas solicitudes de amistad que hemos eliminado por error y volver a enviar una solicitud de amistad esperamos que este sencillo tutorial haya sido útil para ti déjanoslo saber en los comentarios suscribiéndote al canal dándole un me gusta y activando las notificaciones para que puedas recibir un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo a nuestro canal adiós